Pauro Peralta ¡Métele! ¡Cáele! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Métele! ¡Cáele! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Métele! 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 Oh 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 Power para alta mi familia Acá no es solo talento y habilidad Trabajando duro el guerrero para vivir Y levantar tu mano Si el baile está se feliz, se feliz Espido esta noche no tenga fin Mami te quiero desde que yo te presumí Decama tu cuerpo bonito bustito ahí Porque tú danzas, inyecta, inyecta y mi cuerpo conecta Verte mover es mi adicción Venga, venga, que nada la detenga Aquí estoy esperando yo Seca, cerca, te quiero bien cerca Cerca quiero tu respiración Lenta, lenta, cadera bien lenta Tu cintura mi inspiración Cállate, pégate, pégate Métale, cállate, pégate, pégate Métale, cállate, pégate, pégate